¿Qué es la segunda jornada? Solamente quiero daros la bienvenida a todos los asistentes a este webinar sobre Mariano Fortuny que estamos llevando a cabo estos dos días. Dar comienzo a la segunda jornada. Bueno, soy Teresa García y coordino esto desde el servicio de formación del Instituto. No, no, la parte científica no, la parte de logística, digamos. Y poco más, daros la bienvenida, dar inicio a la segunda jornada y recordaros que hoy la moderadora va a ser Lucina Llorente. Os lo digo para que todos aquellos que queráis hacer alguna pregunta, que tengáis alguna duda dirigida a alguno de los conferenciantes de hoy, las hagáis llegar a través del chat a Lucina. Porque creo que ayer hubo alguna pregunta que llegó por otra vía, entonces llegó más tarde y no se le pudo hacer al ponente. Entonces, recordad que hoy es Lucina y que a través del chat, por favor, poco más, que estoy deseando que empiece la jornada de hoy y que más gracias a todos por estar ahí. Os dejo con Lucina. Buenos días, Lucina. Buenos días, Teresa. Muchas gracias. Bueno, pues para todos los asistentes, bienvenidos y muchas gracias por seguir con nosotros. Hoy vamos a tener ocasión de escuchar a Esther Galeana, a Susana, a Daniel y a Luis y os los voy a ir presentando a medida que vayan a ir hablando para que no se os olviden todos sus méritos. Empezamos con... Ah, bueno, recordaros lo que ha dicho Teresa y que lo digo también otra vez yo. Por favor, todas las preguntas, todos los comentarios, dirigirlos a mi chat, por lo que decía Teresa. Ayer nos llegaron fuera de las jornadas preguntas que fue una pena que se quedaran en el tintero. Empezamos con Esther Galeana. Tiene el grado de conservación y restauración de bienes culturales, aparte de bastantes másteres que ha hecho sobre conservación preventiva, diseño de exposiciones. Ha participado en numerosos proyectos, sobre todo en el Museo del Ejército y en el Museo del Traje, donde tuvimos la suerte de contar con su presencia. Y hoy nos va a dar una charla, después de analizar las piezas del museo y del muestrario de Guillermo de Osma, sobre el estudio técnico de los tejidos de Fortuny y su estado de conservación. Adelante, Esther. Muchas gracias. Gracias, Lucina. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias. Para empezar, me gustaría explicar un poco cómo fue mi inclusión en el proyecto que está desvelando Mariano Fortuny, en el cual estamos dando estos dos días los primeros resultados obtenidos después de una serie de reuniones y de trabajo muy intenso por parte de todos los que formamos parte de este proyecto. En el año 2016 recibimos en el Museo del Traje, perdón, recibimos en el Departamento de Textiles del Instituto del Patrimonio una solicitud para la intervención de numerosas piezas de indumentaria, entre las que se encontraban seis piezas de elfos de Mariano Fortuny, que el museo consideró de intervención prioritaria debido a su estado de conservación. El Museo del Traje conserva una amplia colección de indumentaria Fortuny y, además, de otras tipologías de tejidos también del artista, motivo por el cual algunas de esas piezas iban a ser seleccionadas para la exposición que iba a tener lugar en el Palais Galiera de París en el año 2017. Aunque esas piezas todavía no habían sido, digamos, decidido cuáles iban a ir, de todas formas el museo solicitó asesoramiento sobre las que fuesen elegidas, de qué forma podrían ser trasladadas y expuestas en caso de que se pudiera realizar esta exposición y cuáles de ninguna forma podrían ser objeto ni de transporte ni de participar en la exposición temporal de París. El motivo, por supuesto, era porque muchas de estas piezas están caracterizadas por un estado de conservación de gran fragilidad. Paralelamente, desde el área de investigación del Instituto del Patrimonio, se estaban llevando a cabo distintos estudios sobre algunas piezas de indumentaria con el fin de conocer las técnicas empleadas por el artista en sus tejidos. Entonces, estas dos situaciones confluyeron en una serie de reuniones para poner en común los puntos de vista que acabó derivando en el proyecto Desvelando Fortuny y Madrazo, que se acabó incluyendo en el proyecto del Plan Nacional de Investigación y Investigación. Con el fin de profundizar en el conocimiento de las técnicas empleadas por Mariano Fortuny en toda su obra textil y para poder realizar una adecuada planificación de las estrategias enfocadas hacia su conservación. Los seis delfos que habían sido preseleccionados para participar en la exposición y que se nos había solicitado asesoramiento, presentan en general un mal estado de conservación y al final cuatro de ellos fueron los elegidos para formar parte del proyecto que nos ocupa. En la presentación que voy a intentar poner en un momento se va a poder apreciar el estado de conservación en el que se encuentran y se entenderá perfectamente la necesidad de profundizar en el conocimiento de las técnicas de Fortuny ya que a pesar de las impecables medidas de conservación que establece el Museo del Traje, muchos de ellos realmente se encuentran en un estado de conservación con una degradación muy llamativa y que además está siendo progresiva que incluso se puede ver en plazos de tiempo cortos. Voy a intentar poner la presentación a ver si no tengo ningún problema con esto. Voy a empezar con esta maravillosa fotografía de Condé Monstruos Nast que fue la fundadora de la revista Condé Smart Publications que era un tipo, el vogue actual en el que había distintos artículos de moda, artículos de opinión, lo que podría ser el precursor de cualquiera de las revistas que conocemos hoy en día. Vemos que existe un delfos en el que por supuesto lo que más se mea la atención es el plisado ondulado de la tela, cuyo método de obtención fue patentado por Fortuny en el año 1909, en junio concretamente. Por supuesto la patente incluye muy poquita información sobre cuál es la forma de obtención de este tipo de tejidos y lo único que especifica es que la forma de obtener el plisado en un sentido longitudinal es apretando fuertemente con las manos, con la tela bojada hasta conseguir este efecto de ondulación, este efecto de pliegues. Posteriormente lo que se hace por una máquina que también fue inventada y patentada por Fortuny que intentar pasar, esta es, aquí tenemos el diseño de Fortuny, perdón perdón, voy a retroceder, aquí tenemos el diseño de Fortuny, es una máquina patentada en París en 1909 con este número de patente. Con esta máquina posteriormente, una vez que se han conseguido los pliegues en sentido longitudinal, lo que se hacen son los pliegues en sentido transversal de forma que el tejido se tensa, se le pone, bueno, se sujeta de un pastillo arriba, se tensa, bueno, con unos pesos se tensa desde abajo y con una serie de tubos calientes lo que se hace es ir apretando y apretando el tejido hasta que se consigue, hasta que se consiguen unas ondulaciones que se quedan de forma permanente y que se consigue un tejido de gran utilidad, que además tiene una gran capacidad de expansión y que eso es lo que le permite adaptarse al cuerpo de la mujer y conferir ese diseño tan revolucionario en la época y que además fue tan demandado. Si pongo todo este sistema, esta maquinaria que inventó el patente Fortuny es para que se vea también que la técnica con la cual se consigue el pisado posteriormente puede influir en el estado de conservación debido, bueno, pues a todo el movimiento tensado, prensado que sufren los tejidos. Voy a empezar con la relación de Delfos, que son objeto de estudio dentro del proyecto. Bien, tenemos tres vestidos con los números, vemos los números momentáneos del museo. Hay un conjunto que está formado por un vestido, una blusa y un cinturón, cuyo estado de conservación no es tan malo como en el resto y que finalmente se sacaron del proyecto. No obstante, lo he incluido porque, bueno, formaba parte de la idea inicial y también se puede ver algunas de las degradaciones que presentan. Y, por último, una blusa, también Delfos, que, bueno, vamos a ver a continuación. El primero de los vestidos tiene, vemos que es un vestido de cuello barco, manga larga, largo. La foto que tenemos a la derecha es la forma en la que se conserva en un museo, en un plano, en un planero y siguiendo, digamos, el pliegue natural de lo que sería el Delfos Fortuny. Así es también como él los entregaba cuando las clientas hacían la adquisición de la prenda. Se entregaban así enrollados y después metidos en una caja. El museo se tiene todo extendido sobre un soporte rígido, perfectamente protegido y custodiados en planeros. Está fruncido en los hombros y tiene unas costuras laterales con cordoncillos, con un cordoncillo de seda y unas cuentas de pasta vitre, ¿vale?, en color marrón. Lo de las cuentas es muy habitual también en este tipo, en este tipo de piezas. Vemos que tiene motivos vegetales, también repartidos por todo el vestido, sobre un fondo gris en un color teja naranja. Lo que se ve yo creo que bastante claramente en esta fotografía es esta degradación tan característica de los tejidos de los Delfos en cuanto a su estado de conservación. Vemos claramente los pliegues, la rotura del tejido en los pliegues, que además está repartido por toda su superficie. En el caso de este tejido en concreto, tiene una acusadísima deshidratación. Está extremadamente frágil hasta el punto de que incluso era imposible extender el tejido para verlo en su totalidad. Lo único que nos podemos conformar es con también intentar ver este tipo de grietas que presenta en las zonas que están más a la vista, porque es imposible tocarlo, imposible extenderlo, imposible abrir los pliegues para poder apreciar mejor el propio tejido. El segundo vestido es el conjunto que hemos comentado. Es un color violeta, un color maravilloso. De hecho, este conjunto formó parte de la pieza del mes del Museo del Traje. Vemos que está compuesto por un vestido, una sobreblusa y un cinturón. Este sería el vestido y esta sería la sobreblusa con el cinturón, que además el cinturón presenta hilos metálicos con motivos vegetales en dorado y las cuentas en las isas y en el bajo, con unas terminaciones de picos, como se puede apreciar. El estado de conservación de esta pieza si bien presenta, como hemos visto en la otra, algunas grietas. No es tan acusado. No se parece apreciar que haya una gran deshidratación. En general, el tejido todavía mantiene cierta elasticidad. El siguiente vestido que vemos es este, el 440. Está decorado con tres bandas. Tiene sobre un fondo beige. Está decorado con motivos florales en la parte superior, en la banda que sería la superior, con motivos en negro, una banda intermedia que sería totalmente lisa y la banda inferior con los mismos motivos vegetales que en la superior y en unos tonos teja, cubrizos, enaranjados. También el borde inferior, como se puede ver, tiene un cordoncillo negro. Y la forma, bueno, vemos a la derecha, exactamente la misma forma de almacenarse en el Museo del Traje. Y aquí nos encontramos con la degradación que presenta. Presenta numerosas grietas en toda su superficie, como se puede ver en la foto de la izquierda, en la que presenta con los motivos decorativos en negro. Realmente muy acusada, incluso con falta de tejido en algunas zonas. Sin embargo, así como en el otro se veía, en el que hemos visto anteriormente, el primero sí es que se notaba un tejido muy deshidratado. En este tejido no se aprecia esa deshidratación. Seguramente existe, pero no es tan llamativa como en el primer caso. Y el tejido realmente sigue manteniendo cierta ductilidad y cierta elasticidad. Vemos que incluso en la fotografía de la derecha, la parte que corresponde a la banda central, que es totalmente blanca, sin ningún tipo de decoración y, en principio, sin ningún tipo de estampación, ni decoración que pudiese haber, digamos, provocado más alteraciones sobre el tejido liso. Aún así, también se aprecian el mismo tipo de deterioro en forma de retas longitudinales. Además, este vestido presenta en algún momento no determinado una intervención con la intención de asegurar y consolidar determinadas zonas muy deterioradas, pues una intervención con una crepelina de seda. que está, se encuentra adherida al delfos, al tejido original, con un adhesivo no determinado, que hasta el momento no hemos determinado cuál puede ser. Pasamos al siguiente vestido. En este, nuevamente, vemos una acusadísima deshidratación. Igualmente, como en el primer caso, es un vestido que es imposible extenderlo debido a la grandísima fragilidad que presenta. Tiene numerosas galletas en los pliegues y, como digo, se encuentra en un estado extremadamente frágil. Yo creo que no hace falta ni siquiera, no hace falta más que ver las fotografías para apreciar realmente la rigidez que se ve perfectamente provocada por esta gran deshidratación. Se ven perfectamente en las galletas que presenta, las roturas, lo mismo que antes, en las zonas donde se han podido ser analizadas, porque realmente ha sido imposible extenderlo para poder valorar en conjunto todo el estado de conservación. En este caso, además, presentaba también ataque biológico, que fue analizado en la sección de Biodeterioro del Instituto del Patrimonio y que se llegó a la conclusión de que son signos compatibles con ponillas o derméstidos, cuyas larvas se alimentan precisamente de animales proteicos como es la seda. Todos, bueno, yo creo que en este momento, no lo he dicho, pero todos sabemos que todos los delfos están confeccionados en este material, tienen esta naturaleza proteica que es la seda. En este caso, en concreto, la falta de restos o de más datos para identificar al insecto causante de este dieterioro, debido a esa ausencia de restos, no ha podido ser identificado. Y pasamos al último delfos, que en este caso es una bursa. Vemos que tiene una banda central, que es la que presenta un mayor deterioro, y también tiene dos caídas en picos, en mangas, tenemos un cullito a la caja, y toda la sisa y la parte baja está repartida también con puertas y treas. En este caso, volvemos a apreciar los mismos daños ya vistos en los delfos anteriores con las grietas. En este caso, también un cambio en la tonalidad en la fotografía de la derecha puede ser correspondiente a una migración de colores, puede ser algún tipo de mancha. En este caso, realmente, en este punto todavía no lo sabemos. Una de las cosas que a veces han salido en las reuniones, es que además de los daños evidentes que sufren los delfos que estamos analizando, además han podido sufrir algún tipo de decoloración respecto a cuál sería su color original y cómo los estamos percibiendo en este momento. Realmente no podemos suponer que ha habido algún cambio en la tonalidad, pero quizás la alternativa que se nos ha podido ocurrir, de realmente cercerarnos de que esto es así, que sería, seguramente, encontrar los puntos escondidos donde se puede conservar la tonalidad original, que podría ser dentro de los dobladillos. Tenemos que recordar que la luz es un catalizador de todos los deterioros que puede sufrir un tejido, incluyendo y, sobre todo, en la tonalidad y en el cambio de color que sufren los colorantes. Y, bueno, en este momento, si bien hemos valorado esa posibilidad, todavía no la hemos llevado a cabo debido a que una de las prioridades de todo el proyecto es salvaguardar absolutamente la integridad y el respeto absoluto hacia los tejidos que son objeto de la colección. Es necesario señalar que este nivel de degradación se produce únicamente en alguno de los delfos de la colección del museo y no se observan, y además no se observan alteraciones que puedan ser producidas por agentes externos, como pueda ser sudoración, óxidos, rozaduras, manchas. Y, por este motivo, el foco de que este conjunto en concreto de delfos esté tan deteriorado, el foco, como digo, está puesto en las técnicas utilizadas para la fabricación tanto del propio tejido como de las funciones en los procesos de acabado y los procesos decorativos que utilizaba Fortuny. No obstante, con el fin de identificar todas las causas posibles, se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones la necesidad de tener un historial de todo el recorrido, de tener un historial, bueno, de toda la vida material de esta serie de piezas. Si bien es una tarea realmente complicada porque no hemos conseguido llegar a conclusiones más allá de los que serían los dos hechos que tenemos como ciertos, es que los vestidos fueron utilizados y que se conservaban de esta forma, que es tal y como los entregaba Fortuny, en las cajas, plegados, como he comentado anteriormente, sobre su torcedura natural, por decirlo de alguna forma, y después enrollados en este tipo de cajas, que bueno, pues lógicamente, seguramente serían cajas que provocan acidez, que tienen una serie de... han podido transferir a los tejidos algunas sustancias que podrían ser también desencadenantes del estado de deterioro que presentan actualmente. Respecto a las causas intrínsecas que podríamos... que podríamos... que estamos buscando y valorando para encontrar los motivos de este deterioro, tenemos, como hemos visto anteriormente, por eso he puesto la... bueno, el dibujo sobre la patente de la maquinaria, pues las tensiones sufridas por el tejido durante el proceso mecánico para su manufactura y para la obtención del plisado, que ha podido desencadenar en daños posteriores. Por otro lado, los productos en los agentes empleados durante los procesos de tensión, estampación y los acabados utilizados e incluso en la obtención del propio tejido de seda, una vez que, bueno, Mariano Fortuny los adquiría. En este sentido hay que recordar las sedas, las sedas cargadas que tanto se encontraban durante... durante finales del siglo XIX y principios del XX, en el que, bueno, pues las sedas con una intención, digamos, de sacar un mayor rendimiento económico, y después se está procediendo al estudio de la vinculación que pueden tener los decididos con la propia estructura del tejido, tanto la torsión de los hilos como los ligamentos. Hay que destacar, hay que decir, claro, que la torsión de los hilos influye muy directamente tanto en las tensiones que sufre el tejido, la ductilidad, el brillo, los efectos que se le quieran dar, y por lo tanto, según el presente de esa torsión, bueno, pues puede ser también desencadenante de distintas formas de deterioro, así como los ligamentos. Es decir, un ligamento que se lija en un tarjetano, que se lija en un raso, no se va a comportar de ninguna manera el tejido igual a largo plazo. Para el análisis de estos, para el análisis de la estructura del tejido, para lo que hemos contado, bueno, me vais a perdonar, es verdad, las estrategias que estamos planteando, primero son las analíticas de colorantes mordientes y los compuestos presentes en los primeros tejidos, la medición del ácido de los tejidos, porque es una cosa que intentamos, lo hicimos con un gel de agarosa, no podíamos utilizar, digamos, el test de contacto para demolición del pH de los tejidos, por la cantidad de humedad que conlleva el proceso en sí mismo, y por lo tanto, pues no queríamos humedecer, ni siquiera, aunque fuese un poquito, en un trocito pequeño, los tejidos contando con la posibilidad de poder hacerlo con un gel de agarosa. Realmente, los resultados obtenidos no nos han llevado a grandes conclusiones, pero por un tema de la limitación de la propia técnica, es decir, la lentejita de agarosa que se puso encima del tejido por fin y para intentar medir la acidez, no dio resultados realmente no ya relevantes, ni siquiera que fueran creíbles. Quizás una de las hipótesis que se planteó durante algunas de las reuniones es por un tema de la trama un poco abierta que tenía el propio tejido y que, por lo tanto, no permite una superficie que realmente pueda, el gel de agarosa, no permite una superficie sobre la que pueda recoger los datos. Otra estrategia que estamos debatiendo últimamente es la medición de la humedad de los tejidos para ver realmente el grado de deshidratación que nos podemos encontrar en unos y otros. Esto está por hacer. Utilizaríamos un aparatito de los que se utilizan habitualmente en ingeniería textil, que es lo que mide es la humedad del tejido en porcentaje. Y después, por supuesto, el análisis de ligamentos que estamos llevando a cabo sobre el muestrario que, muy amablemente, nos ha cedido a puesta disposición del proyecto Guillermo de Oslo. En este momento he analizado prácticamente todo el muestrario. Realmente, todos los fragmentos corresponden a tejidos de seda. Como vemos, con las diferentes gamas de colores. Sobre la torsión de los hilos en todos estos fragmentos, hay que decir que no presentan torsión aparente. Cuando los hilos con los que están confeccionados un tejido, tanto las tramas como las urdimbres, que como he explicado antes, se juega con la torsión. Es decir, se puede utilizar la torsión en la urdimbre que en la trama, precisamente para crear juegos de luces, efectos de brillos, una calidad, una suavidad diferente en el tejido. En este caso, y por lo que he podido ver, tanto la trama como la urdimbre no presentan una torsión aparente. Y esto da lugar a un tejido realmente con muy poca resistencia, de una gran finura, pero con muy poca resistencia. En cuanto al ligamento, son por lo que he podido ver, me faltan todavía analizar algunos, pero lo que he podido ver son todos. son cafetanes de seda, y la trama de las urdimbres está aproximadamente en unos 70 hilos por centímetro, y la trama y la densidad de las tramas rondan los 50 hilos por centímetro. Es bastante habitual en los tejidos que la densidad de las urdimbres sea superior a la de las tramas. Y bien, con esto me gustaría... Voy a acabar, insistiendo, perdonad. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bien, con esto, yo creo que las conclusiones a las que podemos llegar es a la necesidad realmente de profundizar, de profundizar en las técnicas del artista, de Mariano Fortuny, porque lo que ayer se hablaba es verdad con la magia, que él hacía realmente magia, pero tenemos que ir desentrañando esa magia para poder comprenderla mejor. Porque eso va a redundar no solo en el conocimiento de todas las técnicas, que realmente va a ampliar el horizonte sobre el conocimiento del universo Fortuny, sino que además es fundamental para conocer todas las estrategias que podemos llevar a cabo para su conservación. Ya que realmente, y aunque en alguno de los tejidos, como hemos visto, son procesos de degradación internos que realmente son irreversibles, pero quizás sí podemos encontrar determinadas formas de ralentizarlo. y los resultados obtenidos hasta el momento van siendo estos, son los que estamos presentando, pero seguimos avanzando y seguimos estudiando con... seguimos realizando todos los estudios que consideramos oportunos. Esto, realmente espero y creo y estoy convencida de que es solo una pequeña parte de todo lo que vamos a conseguir conocer. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.